¿Qué es la Copa de Plata? Acompañando a nuestros equipos, cuatro equipos de Esquel, que van a ser los que van a participar de la Copa de Plata acá. Dale, déjame invitar a toda la gente que a partir del domingo a las 6 de la tarde va a estar la Escuela 112, el Gimnasio Municipal y bueno, tuvimos que solicitar una cancha más que va a ser en Trevelin para darle comienzo a la Copa de Plata, donde nos van a visitar más de 1.200 jugadores de fútbol de salón, más a eso incluirle la gente que va a venir. Así que vamos a tener una semanita movida en nuestra ciudad, así que espero que la gente nos acompañe como estamos acostumbrados para ver un gran torneo.